Nos contamos con Checo Rodríguez quien es el regidor del Ayuntamiento de Colima que nos nos da información acerca de posturas que tienes en torno a la situación de la CIPACOP ¿Qué está pasando en este sentido? Bueno, primero de todo agradecerles el espacio como siempre que nos dan para darle a conocer a los ciudadanos los trabajos que estamos haciendo desde el Cabildo Villalbarense decirles que específicamente tenemos un tema ahorita muy importante, hemos detectado que en Ciapacop hay muchas lagunas te podría decir así, legales en cuestión a la forma en la que se están haciendo los cobros a los ciudadanos de Villalbarense de Colima en este caso también que es el organismo que abastece de agua en los dos municipios, decirles primero que hemos detectado que el cobro del consumo de agua pues no es, no se está haciendo como debería de ser creo que tiene que haber un trabajo muy muy fuerte en el tema de la forma en la que se debería cobrar a los ciudadanos villalbarenses el agua, esto a través de una tarifa única podría ser una opción y en la que todos pagaran por el consumo real que tienen de agua, que no fuera zonificado como está haciendo actualmente, se cobra por zonas y y eso pues no, no, la verdad no, no es, no es correcto, ¿por qué? Porque encontramos colonias, como un ejemplo, Real de Caná, que está en el, en el nivel medio de cobro, pero también encontramos a la reserva que está en el, en el nivel medio de cobro, imagínense la diferencia en, en las condiciones de estas colonias y que paguen el mismo, la misma cuota por el consumo de agua, no es correcto, creo que eh el organismo debe trabajar arduamente en conjunto con el congreso y con el consejo de eh técnico para que eh buscan una solución a esta dinámica, sabemos que es de muchos años el problema, que nadie le ha podido entrar, esperemos que en esta ocasión si se le entre a través de del organismo y que solucionemos esta esta dinámica que tenemos desde hace muchos años esta problemática y decirles también que en cuestión de eh de los cortes de agua hemos encontrado también una una situación ahí y es la cual estamos aquí queriendo dar a conocer a los villalbarenses que no los vamos a dejar solos, hemos encontrado que al momento de que adeude de un cierto tiempo en adelante un ciudadano villalbarensa le están cortando el agua completamente, eso no se puede hacer, queremos decirle a los ciudadanos villalbarenses que a quien le corten el agua completamente están incurriendo una falta por parte de Ciapacop, tienen que disminuirle el servicio, eso sí, y estamos de acuerdo en que lo hagan, porque también como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, la obligación es pagar los servicios que nos hacen llegar a nuestros hogares, pero lo que sí no debemos incurrir es en faltas como lo que está pasando en Ciapacop, que se está cortando el agua con completamente. A quien le hagan esto puede acudir, apelarse, inmediatamente le tienen que poner el servicio. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones han dicho que van y ponen un tapón, eso es incorrecto, en otras ocasiones les quitan tubería, también es incorrecto, y en otras ocasiones si le disminuyen el agua, pero ¿qué pasa? Que como en ocasiones la fuerza que tiene el agua por el drenaje no es la suficiente, cuando la disminuyen no alcanza a llegar a los hogares, y es por eso que no les llega agua. En estos casos, pues no es responsabilidad del ciudadano, es responsabilidad de Ciapacop de no tener las condiciones para hacer esta dinámica. Entonces, para esto queremos decirles que no vamos a dejarlo solos en ningún momento, y vamos a poner números de atención para darles acompañamiento legal a los ciudadanos que estén recibiendo esta falta por parte del organismo. Queremos decirles que ponemos a su consideración el número 312-100-3307 para que esté sin agua completamente en su hogar, se comunique con nosotros, y nosotros le daremos acompañamiento ante el organismo, ya sea en gestión o de forma legal, para que le repongan el servicio, o en este caso, pues se lo dejen al mínimo que marca la ley. Decirles que el agua es un derecho humano, está estipulado en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, no hay ningún otro ente legal que esté por arriba de la Constitución, la Constitución lo marca claramente, y es por eso que ante esto estamos argumentando este caso. Decirles también que Ciapacop ya ha tenido comunicación con nosotros, ellos nos dicen que están basando en el artículo 77 de la ley de aguas del Estado, pero la ley de aguas del Estado es clara, dice que en caso de que una persona deje de, o no pague su servicio de agua, se le está considerando el, el, la disminución del servicio, no tal, no como tal el corte, si dice que el corte en los casos que sean comercios, ahí sí, porque no es un servicio prioritario, ¿verdad? Pero en casas hogares, ahí sí es disminución solamente, entonces los ciudadanos que estén pasando por esta dinámica, los invitamos a que se cierren con nosotros y les estaremos dando el acompañamiento necesario. Obviamente también buscaremos las dinámicas para que puedan ponerse al corriente en sus, en sus pagos y que sea al alcance de sus necesidades, porque también es otra dinámica, hemos encontrado que está muy difícil el, el que tengan acceso a ponerse al corriente, les piden cantidades muy altas para, para empezar a generar un convenio, o en, en, en ocasiones hemos encontrado personas que tienen la disposición de llevar una gran cantidad de dinero para ponerse al corriente y no se la reciben, entonces estaremos haciendo estas gestiones constantemente, ya hemos tenido comunicación con el director, decirles que mañana tenemos una reunión, de hecho, debido a este caso, y la estaremos disponiendo, ya traemos ahí cuatro casos específicos que nos llegaron, que están las personas sin agua, ya casi más de una semana sin agua, imagínense, no puede estar pasando esto aquí con los ciudadanos de Iberalbares mientras estemos en el cabildo. Sabemos que, pues, normalmente tu trabajo es en Villa de Álvarez, pero si alguna persona de Colima tiene esta situación, ¿también se puede comunicar contigo? Claro, que se comuniquen, decirles también que para los ciudadanos, pues, de Colima, estaremos ahí pidiendo el apoyo y hacer equipo a compañeros regidores del municipio para que nadie se quede sin agua, es un derecho que tenemos todos los mexicanos y además, pues, es algo que es vital para poder vivir, ¿verdad? Entonces, no podemos estar sin agua. Aquí, pues, invitarles, sí, a los ciudadanos, les digo, a que paguen su servicio, a que se pongan al corriente, pero claro, siempre con las condiciones que marcan los derechos humanos. En el caso de las tarifas, ya, pues, se ha hablado frecuentemente de esto y durante ya varios tiempos. ¿Hay algún avance en este tema? Hay avances sobre la mesa, ¿verdad? Queremos decirles también que ha habido reuniones constantes, también con diputados, decirles que, un ejemplo, el diputado Héctor Magaña ya presentó una propuesta también ante pleno, la diputada Fernanda Salazar ha tenido reuniones con nosotros, y nosotros mismos, como parte del consejo de Cia Paco, en las sesiones hemos externado la preocupación y la necesidad de trabajar este tema. Decirles que por parte del director del organismo también coincide que se debe trabajar, está próxima a sesionar el consejo tarifario y es el que trabaja todo lo técnico para ver qué necesidades hay o qué dinámicas hay para poder mejorar esta situación. Después de ahí, pues, se tendrá que ir al congreso y el congreso tendrá que aprobar, pues, el cambio de tarifas, decirles que si hay avance sobre la mesa específicamente, estamos en espera de que de que sesione el consejo tarifario y pues a partir de ahí esperemos y se logren esos avances. Pero luego hay interés de muchos compañeros que estamos ahorita en el servicio público de que de que se avance, es un tema que ya tenemos que entrarle de lleno. Hemos visto también que personas dicen, pues, es un tema de hace muchos años, nada más se dice que lo van a trabajar y no se hace nada. Esperemos que durante estos tres años que vamos a estar en este encargo y también nuestros compañeros diputados hagamos esa esa fuerza necesaria para que sí se logre estos esta cambio en estas necesidades que tenemos aquí pues los colimenses, ¿verdad? Porque además fue una bandera de la campaña. Así es. Acabo de de hecho hoy en la mañana estuve revisando por ahí la ley que presentó o bueno, esta adaptación que presentó Héctor Magaña y entre sus también sus sus compromisos de campaña como diputado era el tema de revisar el consumo, los tarifas del agua, pero le digo ya también la presentó el ante el Congreso, ante el pleno, va de la misma dinámica en buscar una tarifa única, es lo más conveniente para todos y que todos paguemos por lo que consumimos. Ahí sí yo creo que nadie va a poder decir que no está de acuerdo, que te digan aquí consumiste esto, lo que pagas y creo que a donde tenemos que llegar es sano, ¿verdad? También es sano para el organismo, para tener más orden y que también cuando las personas vayan a apelar alguna situación, pues tengan claramente por qué se les está cobrando. No como pasa ahorita que la verdad dicen, pues es porque es lo que te cuelan por donde vives, ¿verdad? Entonces no tiene que ser así. Gracias. Gracias, amigos.